Entonces le damos la bienvenida al gerente de préstamos de la Caja de Acción Social, Carlos Fernández, y un amigo también de la casa. Carlos, ¿cómo te va? José González, Raúl Farrán, te saludan. Hola José, hola Raúl. Bueno, la verdad que compartimos el sentimiento, me siento un amigo de una parte de la casa. Sí, bueno, bueno, muchas gracias. Lo hemos tenido varias veces, Carlos, tanto en presencia como también a través de vías Zoom o Skype. Pero ahora... En cualquier momento soy parte del decorado. Sí, sí, por supuesto. Nos hace falta un buen periodista. Ah, no, no, a la altura de ustedes no, pero bueno. Bueno, pero jugador de hockey, Fernández. Sí, 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 lo ubico, lo ubico, sí, sí. No, sí, Raúl puede dar fe de eso. Sí, sí, lo ubico, lo ubico, claro que sí. Jugadorazo, te faltó decir, no jugador, jugadorazo. Ah, bueno, eso ya lo dejo a tu criterio. Bueno, Carlos, ahora queremos que nos cuentes un poco sobre esta subasta que están realizando allí en la Caja de Acción Social. Bueno, mirá, como bien vos decís, es muy interesante, como decías en la previa, se van a estar rematando, son 15 lotes, ¿bien? Son 11 movilidades de la Secretaría General de la Gobernación, una movilidad de la Caja de Acción Social y 3 movilidades del Ministerio de Hacienda de la provincia. Bien. ¿Y cuándo se realiza justamente esta subasta? ¿Cómo puede hacer el público para poder participar? Mirá, justamente hoy ha sido el último día para mirar los lotes, para mirar cada una de las unidades. La verdad, déjame que te cuente que desde que comenzamos, en el día 10, hemos tenido muchísima gente interesada. La verdad que ha despertado un interés muy grande el tema de los remates. No habíamos podido hacer muchos remates, en realidad muchos no, no se habían podido hacer remates durante este año, por los motivos que varios conocemos, o que todo el mundo conoce, en realidad. Y bueno, como te decía anteriormente, la verdad que ha despertado un interés muy grande, ya ha sido el último día donde podían chequear los vehículos, y bueno, mañana 18 a las 17.30, en el prello de donde está actualmente el boletín oficial, donde estaba ex Urbino anteriormente, te doy la dirección exacta, en la calle Corriente, 10.90 este. Bueno, ahí va a ser la subasta, mañana viernes a las 17.30 horas. Bien, bueno, la verdad que es muy interesante, justamente mucha gente ha estado preguntando, ¿y desde cuándo comienza la subasta? ¿De qué precio, más o menos, para tener una idea? Mirá, está muy tentador, porque tenemos desde un Fiat Duna, que bueno, desde 15.000 pesos, hasta el más caro de todos, creo que es un Renault Laguna en latitud, en 80.000 pesos, o sea que las bases son muy tentadoras. A ver, sabemos y estamos de acuerdo, creo casi todos, que por la base no va a salir, pero el hecho de tener una base tan baja, va a ser que, a ver, que la escalada sea un poco más difícil, entonces los precios que lo que creemos que van a salir van a ser tentadores y bueno, y bueno, para quien se le baje el martillo en ese momento. Bueno, ¿y el lugar donde va a ser el sorteo es amplio, como para que vaya mucha gente? Porque se me ocurre, me parece que va a generar mucha concurrencia de público. Mirá, bien lo que voy a decir, se tocó muy bien, porque evaluando, como te decía anteriormente, la cantidad de días en los que hemos tenido, que es desde el día 10, interrumpido por el fin de semana y hasta el día de hoy, estamos hablando de que han pasado casi 200 personas por día. Arrancamos el día 10 con ese viento sonda terrible y lo mismo fueron 200 personas. Entonces calculamos que va a haber mucha gente. Y con respecto a esto, déjame que te diga que nosotros para poder hacer este remate vamos a presentar, aparte de una serie de requisitos, el protocolo ante el Comité COVID para que nos aprobara poder hacer la subasta. Entonces estamos cumpliendo con todos los requisitos de las medidas sanitarias, el distanciamiento social. Es un lugar súper amplio, es un lugar al aire libre. A ver, eso yo creo que no nos juega un día de sol, un día de calor, un día bien sanjuanino, que todos lo entendemos y todos sabemos, pero bueno, hemos buscado y hemos priorizado la salud de las personas. A ver, va a ser un rato nada más y vamos a estar en un lugar donde vamos a estar todos bien cuidados, van a tomar las medidas, eso sí les decimos que tienen que ir con el varijo correspondiente. Bueno, estamos muy bien preparados para eso. ¿Y cómo son los procesos post-remate? Es decir, una vez que la gente se hace del vehículo, ¿cómo se hace con la documentación, con la entrega y en cuánto tiempo? ¿Cómo es ese tema? Bien, Raúl. Eso una vez que, a ver, en el proceso cuando se le baja el martillero a una persona, en ese momento tiene que pagar el 10% de la comisión del martillero y el 10% por el valor que haya salido, en este caso el lote, en este caso un vehículo. Una vez que ha hecho ese proceso, después tiene 5 días hábiles para dirigirse a la caja de acción social que queda en la calle Santa Fe, 10 Este, hacer la cancelación de la unidad por el precio al cual haya sido ganador de ese lote. Una vez que tiene el certificado de cancelación, se dirige a cada una, en el caso de que fuese Secretaría General de la Gobernación, se dirige ahí, si no en la caja y si no en el Ministerio de Hacienda, y ahí continúa con los papeles. Los vehículos tienen que salir transferidos a nombre de la persona. Entonces, bueno, ahí está toda la documentación, está todo listo para poder hacer la transferencia. Todos vehículos en condiciones, ¿verdad? De transitar, sin ningún problema mecánico, digo, me refiero a eso. No, mirá, los vehículos se rematan en el estado en el que están. Por eso mismo he puesto esa cantidad de días para que los vean. Hay vehículos de distintas situaciones. Si me preguntás, hay tres vehículos que creo que no están en condiciones de andar. Hay un Duna, que tiene un siniestro, y bueno, y otros dos vehículos que son un poco antiguos, como por ejemplo los rastrojeros. Pero esos han despertado un gran interés para aquellos autopartistas, o para las personas que tienen un rastrojeros, para las personas que tienen un Duna, que van y buscan repuestos, que van y buscan por ahí situaciones que no consiguen. Entonces, a ver, para todo hemos tenido, para todo hemos despertado un gran interés. Y los otros vehículos, mirá, particularmente los vehículos, los Peugeot, esto que te estaba diciendo, el Latitude, el Passat, son vehículos que al haber sido movilidades oficiales, tienen un cuidado especial, tienen pocos kilómetros, y tienen una, con muchísima más precaución de la que por ahí uno le da a un vehículo normal. Entonces, la verdad que están inmaculados esos vehículos. Por ahí tienen como el olorcito a agencia todavía, con muy pocos kilómetros. Bien, y Carlos, ¿en algún momento se ha dado de que se hace este proceso de la subasta? ¿Pasan estos días en los cuales hay que terminar de cancelar el vehículo en el que la persona no se ha presentado, o que no llega a poder pagar lo que se había subastado? Mira, José, desconozco que haya pasado eso, es mi primer año de gestión, es el primer remate que vamos a hacer en este 2020, así que no te podría dar esa información, no sé si ha pasado. Pero espero que no, y creo que no. En el caso de que pase eso, déjame aclarar también, que bueno, obviamente la persona pierde la seña y pierde la posibilidad, y se va al segundo, al segundo postor, o a la segunda persona que ofreció la última cantidad menor al anterior. Y también llevarle un poco de tranquilidad a las personas que quizás nunca han participado de esta subasta, que quieren hacerlo por la primera vez porque les interesó alguno de los vehículos, que son vehículos que tienen papeles, que quedan ya transferidos, que pasan a pertenecer legítimamente al propietario. Sí, sí, sí. José, nosotros para poder hacer un remate, nosotros hacemos las veces de vendedor, ¿está bien? Yo como gerente de préstamo, está bajo mía órbita el hecho de hacer absolutamente todos los remates que están dentro de la administración pública. Para poder llegar a este punto de que nosotros estamos rematando ya sea una movilidad o cualquier cosa dentro de la administración pública, porque no solamente se rematan vehículos, esos vehículos tienen, en este caso los vehículos tienen que estar en condiciones perfectas de papeles o cualquier otro elemento que tenga que tener, a ver, en este caso los vehículos, o por ejemplo los bienes muebles, todo, tiene que estar en perfectas condiciones para ser entregado una vez que sea lo que te dije anteriormente, que era la cancelación. Después lo demás es automáticamente, esos papeles se entregan totalmente al día. Bien, bien. Carlos, ya dejando de lado un poquito lo que es la subasta de mañana y metiéndonos en los préstamos y créditos que también brinda la caja de acción social, ¿cómo se ha dado esto? ¿Se han pedido estos préstamos? ¿Quiénes han podido acceder? Porque, bueno, en algún momento se realizaba, años anteriores, donde muchos jubilados sacaban estos préstamos para pagar servicios. Bien. No, eso ya hace varios años, no me ha tocado a mí, pero ya viene anterior, ya los jubilados no tienen el acceso al crédito, pero nos quedemos con que sí, que se ha trabajado con normalidad. Casualmente la semana pasada nosotros estamos bajo régimen de ira, hemos calificado normas ISO y hemos tenido la felicitación que me transmitió la Presidenta, Claudia López, en el cual el preliminar es cuando hubiésemos pasado una pandemia, esa fue la calificación. La caja seguido trabajando, obviamente, los momentos en los que se cortó, que se cortó absolutamente todo, que fue en aquel 19 de marzo, hasta que volvimos ese 8 de junio, obviamente estábamos todos parados, pero cuando volvimos ese 8 de junio empezamos a trabajar con las limitaciones que había, pero dentro de esas limitaciones con una normalidad absoluta, dividimos los grupos, la gente se pudo, pudimos alcanzar las metas que nos habíamos programado y proyectado. Hemos llegado a unos niveles, actualmente estamos, este año, al día de ayer, si mal no me equivoco, estamos hablando de casi 650 millones que se han entregado a toda la Administración Pública Provincial y a los agentes con convenio, ya sea el EPE, el EFSE, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, a todos. Hemos podido llegar y hemos podido trabajar muy bien, gracias a Dios. Además, déjame que te consulte esto, que es un dato muy interesante. Vos sabés que cuando se vuelve ese 8 de junio, la situación o el movimiento nos empieza a mostrar un número que realmente nos sorprende y que nos alegra, que es el aumento que ha tenido esta línea de crédito, la de remodelación de viviendas. Ha tenido un incremento del 25%. ¿Por qué? ¿Cómo detectamos eso nosotros? Cuando va el liquidador con la persona que va a tomar el crédito, no es que en dos segundos se va. Hay un feedback, una interrelación con la persona. Entonces empezamos a ver que en esos momentos cuando uno por ahí decía, bueno, ¿vamos a irnos de vacaciones o arreglamos la casa? ¿O nos vamos de vacaciones o ponemos la pileta? Bueno, este año, como evidentemente presuponíamos y sabemos que es un poco difícil o bastante difícil por ahí salir de vacaciones, el dinero ha quedado acá. Y ha quedado instalación de pileta, remodelación de casa y eso es bueno doblemente porque no solamente que se aumenta esta línea de crédito, sino que ese circulante queda acá en la provincia y es bueno para la provincia. Bien, y ya que estás, perdón Raúl, ya que estás justamente comentando de estos créditos, ¿cuántos son los montos para las ampliaciones de vivienda que se manejan? Bien, se ha modificado hace poco el monto, hemos cambiado del préstamo asistencial, pasó de 50.000 pesos a 70.000, el préstamo personal de 110.000 pesos a 150.000 pesos, y el de remodelación de vivienda de 250.000 a 350.000 pesos. Bien. En las gestiones anteriores habían sido, los incrementos habían sido casi siempre menor a un dígito y en este año hemos querido acompañar en todos los sentidos y con el espíritu de acción social de la caja y hemos llegado casi a un 37 y pico por ciento de aumento. Bien, bien. ¿Y cómo se acceden justamente a estos créditos que hay que hacer para poder tenerlos? Bueno, el simple hecho de ser empleado de la administración pública ya te da la facultad para poder hacerlo. Bueno, obviamente los montos van a estar supeditados al nivel de ingreso que tenga cada uno, pero bueno, los requisitos son muy básicos, que es la fotocopia del documento, el último recibo de sueldo, el cero de banco y un garante, porque esto, aclaremos que cada una de las personas que va a solicitar un crédito tiene que ir con un garante que también tiene que pertenecer a la administración pública provincial. Bien. Recién destacaba, y iba justamente a comentar esto, las distintas operatorias de crédito que tienen ustedes muy buenas para el empleo público, porque en el caso, por ejemplo, de la ampliación de viviendas o construcción de viviendas, no se le entrega la plata, sino los materiales. ¿Es algo así o puede ser así? Sí, Raúl, tal cual vos decís, es 70 a 30. La persona se acerca a la caja, nosotros tenemos un listado de los proveedores que trabajan con la caja, entonces, supongamos, se va, hay que hacer, hay que poner piso, ¿está bien? Sí. Entonces, nosotros, se vienen, presentan un presupuesto, y el presupuesto de cerámico, en este caso, nosotros le hacemos la transferencia a ese proveedor, se le transfiere el 70% del importe, supongamos que pide 100 pesos, se le transfiere el 70 pesos a la empresa, y esos otros 30 pesos se le transfieren al solicitante para mano de obra, salvo que el solicitante diga, no, quiero que se transfiere el 100% únicamente para la empresa, no puede ser a lo inverso. Bien, bueno, esto también es muy importante, y además funciona muy bien porque uno por ahí puede comprar algunos materiales, y puede tardar un cierto tiempo donde la inflación, evidentemente, puede perjudicar, y esto va directamente a la compra, rápidamente. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual, exacto. Sí. Bien, bueno, la verdad que ha sido muy informativo lo tuyo, Carlos, la verdad que han cerrado un balance muy interesante por parte de la caja, actualmente, con el broche de oro, con la subasta que va a ser mañana. Bien. Sí, bueno, Raúl, José, agradecerles a ustedes, y decirles que, bueno, que mañana que vayan, que participen. Aconsejamos y pedimos que no vayan más de dos personas por lote o interesados, porque si no, a ver, tenemos que cuidar y cuidarnos entre todos. Pero bueno, sabemos que va a haber mucha gente, y en base a eso hemos tomado la decisión de hacerlo en ese predio que es muy, pero muy amplio, y vamos a estar totalmente tranquilos. Así que, bueno, invitarlos para mañana y agradecerles a ustedes, sinceramente, porque la verdad que en este año, mi primer año de gestión, me he sentido muy contenido, y las veces que hemos tenido la posibilidad de intercambiar algunas cosas han sido muy cortas los dos, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, siempre muy amables para comunicarse con nosotros. Un fuerte abrazo y a preparar los patines, porque en febrero hay campeonato, ¿eh? Así que, un fuerte abrazo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.